Tancredo tiene algunas apreciaciones sobre la variación de los haberes jubilatorios respecto a la movilidad en la caja nacional, que me parece que son un poco desafortunadas en cuanto al análisis económico y en cuanto a algunos comentarios que son, te diría, xenófobos cuando analiza indirectamente el IFE, hablando un poco de que los cobrarían ciudadanos que están viviendo en Argentina y que tienen ciudadanía boliviana. Desafortunado porque en realidad legalmente eso no es posible y por otro lado lo que muestra es una apreciación reprochable, por lo menos reprochable, desde el punto de vista de una cuestión racista que no es buena, no está bueno que se deje pasar. Por otro lado, volviendo a lo que hablábamos recién de los análisis económicos, analizando un poco lo que Tancredo plantea, él hace un análisis siempre comparando respecto a la fórmula suspendida de movilidad. Esa fórmula lamentablemente se introdujo con una trampa porque tiene un atraso en las valoraciones, es una fórmula que está valorando la inflación y los movimientos de los salarios del sector privado de seis meses atrás prácticamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Mientras vos estás manejando una inflación creciente, eso te produce facilidad para llegar a las variaciones de esa fórmula porque se va incrementando la recaudación nominalmente y eso te permite cubrir la variación de hace seis meses atrás. Lo que va a pasar a partir del 2020 es que se ha empezado a disminuir la inflación, se ha desacelerado y esto ha provocado un desfasaje en la fórmula. Entonces, me parece que la forma correcta de análisis no es con la fórmula que se suspende, sino con la inflación del periodo que estamos analizando. Cuando uno analiza la inflación real del periodo que se está analizando, va a ver claramente que la movilidad está siempre o igual o por encima de la inflación. Pero además hay que enriquecer el análisis, ya que la fórmula trae colación también en RIPTE, hay que enriquecer el análisis comparándolo con la evolución de los salarios del sector privado. Y si uno analiza lo que pasó con el salario del sector privado en el 2020, vamos a ver que ha caído fuertemente y no así la vez jubilatoria en términos reales, donde los análisis económicos, por lo menos que yo considero más acertados, están revelando que a agosto del 2020 hay una brecha del 14% entre los haberes jubilatorios y el salario del sector privado. Pero además, se puede seguir analizando, por ejemplo, las bondades de las políticas públicas nacionales, si uno analiza que la recaudación del sistema jubilatorio nacional ha caído fuertemente por el contexto de pandemia que vive el mundo y en particular nuestro país. Y si ustedes ven y analizan la proporción en que está hoy financiándose los haberes jubilatorios respecto a los aportes activos, se van a encontrar que uno de cada cuatro pasivos se están financiando con aportes activos. El resto viene de rentas generales. Esto se ve marcada, una fuerte caída de esta proporcionalidad a partir de marzo, que es cuando empiezan todas las consecuencias de la pandemia y que empezamos a transitar este problema a nivel mundial. Lejos de que esto se haya reflejado en una caída del haber jubilatorio, por el contrario, el haber jubilatorio, como bien digo recién, se viene manteniendo por encima los niveles de inflación. Entonces, la realidad es que las políticas públicas nacionales están siendo, como bien dice nuestro presidente, beneficiosas para nuestro jubilado.